¡Mira lo que haces! ¡Debes cooperar! ¡Por el bien del planeta no debemos de luchar! ¡Procura más a poco papel y lo demás! ¡Los bosques del mundo te lo agradecerán! ¡Recicla, recicla, hay que cooperar! ¡Reutiliza y no debemos de luchar! ¡Papeles con papeles, cristal con cristal! ¡Envases con envases, ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sweetie! ¡No, no, no! ¡Sí! No, 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 no la pides, sirve para hacer cuentas ¡Así! 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 ¡Así!